El Ayuntamiento de Ciudad Madero llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a alumnos destacados como presidente por un día. Los cuatro niños seleccionados realizaron trabajos de investigación sobre una problemática de Ciudad Madero. El primer lugar fue para el alumno Javier Augusto Mata Castellanos, quien estudia en la Escuela Las Américas con su tema Conservación del Medio Ambiente. El segundo lugar fue para el alumno Joshua Jeremías Juárez González, estudiante de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, con su propuesta Fomento de Valores en Ambiente Social y Familiar. El tercer lugar fue para el estudiante Paloma Estefanía Martínez Centeno, del sexto grado de la Escuela Felipe Carrillo Puerto, con la ponencia Conservación del Medio Ambiente. Mi propuesta fue, si yo fuera el presidente de mi hermoso y querido Ciudad Madero, propondría castigar a todo el que tire basura en el mar, en la calle, en el parque, siendo castigado con multas que dependerían de lo sucedido. Escogí el tema del fomento de valores en el ámbito educativo, familiar y social. En todas las familias se deben fomentar malos valores y el respeto de las familias, así como también la unión, los derechos y obligaciones que tenemos. Por su parte, el alcalde madrense Andrés Zorrilla Moreno reconoció la labor de los alumnos por preocuparse de los problemas sociales que son de ocupación y preocupación para un ayuntamiento que la misma sociedad haga conciencia en lo que hoy se ha tocado. Ya que se genera un daño irreversible, como lo fue el arrojar la basura a los cuerpos de agua. Quiero decirles que no solamente son nuestro presente, son también nuestro presente, nuestro futuro y por supuesto forman parte de un pasado que para nosotros nos genera la ruta para generar y para poder proponer un mejor futuro para ustedes. Reconozco mucho la participación de cada uno de ustedes en este muy importante proyecto, reconozco mucho la iniciativa y por supuesto que la injerencia en temas tan importantes que están vinculados a nuestro medio ambiente. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.